en la sección de los deportes estaremos platicando de la semifinal del fútbol mexicano dicen los solos que los tigres no son invencibles, ya volvemos vamos por el bicampeonato buenísimo, se llegó el día hoy, semifinales del fútbol mexicano acá en casa nos toca tener una de los tigres recibiendo a los solos muy buenos días, que gusto me da acompañarlos como cada mañana y con la información deportiva aquí en Telediario, y arrancamos platicando por cierto, de los solos de Tijuana y es que es su director en el estadio de béisbol Monterrey los esperamos, recuerden que el horario es 6 de la tarde y luego nos pasamos al volcán bueno, aprovecho para recordarles tu amigo de Guadalupe, José Luis Garza trabaja para ti, conozco tus necesidades y preocupaciones, por eso en la subasta mueblerías, siempre te apoyamos te esperamos, vamos a marcar una breve pausa regresamos a Telediario, buen día